Durante la jornada de campo sobre variedades de soja organizada por la Fundación Ideagro y que fue coordinada en la parte agronómica por el ingeniero agrónomo José González, le consultamos sobre las variedades de ciclo largo o corto, fertilizar o no en los suelos del chaco, tipos de variedades a utilizar y costo de producción en kilos por hectárea. La idea realmente sería tener un pool de variedades donde uno pueda elegir. Donde de un año a otro cambian muchísimo las condiciones. En un inicio cuando se empezó a crecer la soja, la tendencia principal era irse a materiales muy largos. Bueno, a partir de 2020 nosotros estamos teniendo ya condiciones complicadas. En esos años, en algunos años los de ciclo largo se quedaron sin agua. No llegamos a cerrar el ciclo. Los grupos de madura se fueron acortando. Pasamos inclusive a tener parcelas comerciales con variedades de grupos de 5.9. Lo importante es tener para elegir. Eso sería la tendencia. O sea, diferentes fechas de siembra exigen alguna vez otros diferentes grupos de maduración. Tipo de suelo del chaco y la importancia de conocer la estructura del vino. A veces uno quisiera encasillar el chaco como una sola receta ahora. Pero de acá a 3 kilómetros podemos cambiar totalmente de una condición. Principalmente en lo que es la textura del suelo. La textura del suelo es lo que define básicamente a qué cultivos apuntar, a qué sistema productivo trabajar. Nuestros problemas principalmente más que químicos son físicos. Partiendo de esa base siempre hay que trabajar con cobertura, hay que hacer rotaciones. Hay que hacer inclusive algunas correcciones físicas. O sea, hay que entrar inclusive como en este caso nosotros hicimos la nivelación para evitar el problema de microrelieves. Ahora, la parte química son suelos de elevada fertilidad, principalmente de fósforo. Prácticamente no tenemos limitantes. También hay otros suelos que son de textura más arenosa, que es donde se inició la agricultura con los colonos. Esos suelos sí responden a la fertilización. Hasta ahora no encontramos una respuesta económica a la fertilización química. Uso de malezas o barbecho como cobertura y costos de producción. Lo que se busca es justamente con estos ensayos poner los resultados, principalmente a los productores, en cuanto a picos de rendimiento. Pero también les presentamos cuáles son los materiales que rinden en todos los lugares. Lo que se busca justamente es eso. Que el productor vea, este material es top en rendimiento, pero de repente en unas condiciones más difíciles podría bajar. Entonces, el tema de costo siempre es un poco vidrioso. Nosotros, si bien tenemos la ventaja comparativa de que no usamos fertilizantes, tenemos un costo de barbecho bastante alto. Y gran parte de ese costo, de ese que el costo que el productor va a hacer su cargo en el final, depende mucho de cuánto le costó el barbecho. O sea, el barbecho estamos empezando desde que empiezan las lluvias. Tenemos que entrar a desecar, o sea, tenemos que tener un campo limpio de malezas, porque principalmente nuestro objetivo es acumular agua. En cuanto a las malezas, son las principales extractoras del agua. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es cuidar el agua que estamos juntando, libre de malezas. Después también el manejo de las plagas y todo lo demás. No tengo los números bien frescos y tampoco los costos de los productores, pero hablando de 1.100 kilos, tal vez ya podría cubrir los costos.